Ricardo Monreal, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues, comentarios sobre esto, Héctor Aguilar Camín, y sabemos que ayer te reuniste con gente del sector financiero, y qué viene en este tema. ¿Quieres hacer algún comentario sobre lo que escribe hoy tu compañero de páginas en Milenio, Héctor Aguilar Camín? Hay pluralidad en Milenio. Mira, primero, yo ayer escribí, por cierto, aquí lo leíste, me parece pertinente porque es parte del debate, y yo afirmo que hay un entorno global que influye en lo que está pasando en los movimientos económicos y financieros en el mundo. Atribuyo a varias causas, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sobre todo el incremento esperado de las tasas de la FED en Estados Unidos, la revaloración del dólar en los mercados de divisas, la baja en las expectativas de crecimiento económico a escala global. Yo recuerdo, y lo sabes muy bien, Adam Smith hablaba sobre la mano invisible, Ciro, de los mercados, cómo se autorregulan, cómo se automodera, y yo creo que la iniciativa presentada no tiene tanta fuerza ni causa, porque es una iniciativa que aún sigue un proceso formal, que ayer iniciamos ya las conversaciones. A ver, ¿qué pasó ayer, Ricardo? ¿Con quién te reuniste? Si podemos saber cómo se dio esto, y qué es lo que se está acordando. Mira, primero, Ciro, la reunión que se tuvo ayer ya es parte del trabajo de comisiones. Recontemos el proceso legislativo, se presenta la iniciativa, se turna a comisiones, y las comisiones empiezan a conversar con los sectores involucrados de acuerdo con el contenido y la naturaleza de la iniciativa. Ayer fueron entrevistados tres representantes por las comisiones, por la Comisión de Hacienda, por el presidente y un grupo de senadores, representantes de tres instituciones financieras. Citi Banamex, que a su vez es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Banqueros y Bancos, que se reunieron también con Santander, altos ejecutivos de Santander, y también con altos ejecutivos de Banco Aztec. De esta semana siguen otros más, creo que Cochambán, también... Se hablará con todos, con las instituciones financieras. ¿Esto cuánto tiempo calculas que tome? ¿Un par de semanas? ¿A fin de año? Yo creo que el trabajo legislativo que se tiene será el mes de noviembre y el mes de diciembre. Normalmente es el proceso de maduración de una iniciativa. Esta no es cualquier iniciativa. Esta es una iniciativa profunda, meditada, una iniciativa que sí es un modelo distinto al que hasta ahora se ha venido usando en México y que intenta que la banca se autobede. Sí, lo dijiste con mucha claridad aquí el viernes. Ahora, por lo que nos estás diciendo, en este periodo de sesiones no habrá estas modificaciones, no se tocará el tema de las comisiones bancarias. No, yo creo que en noviembre y diciembre durará este trabajo en comisiones y podríamos estarla sacando en el periodo de sesiones siguientes. O sea, hasta febrero. De aquí a febrero no habrá modificaciones en comisiones bancarias. Es el proceso más o menos de madurez de las iniciativas, algunas más rápido, algunas menos. Pero lo que te puedo decir... Pero ayúdanos, ayúdanos con el encabezado. Para que luego se queje, Andrés Manuel, que solo andamos buscando, ¿no? Ayúdanos con el encabezado. Por lo que nos estás diciendo, no habrá modificaciones en comisiones, cuando menos hasta febrero. Así es. Porque hemos decidido en el grupo parlamentario y en el grupo de senadores de Morena recibir la conversación, la petición, la propuesta de los bancos y de los usuarios, de la banca, los ciudadanos. Y vamos a hacerlo bien. Yo creo que debe de salir, déjame decirte, aparte de este proceso normal, yo te digo con toda entereza que me parece que es pertinente, regular. Porque hasta ahora las instituciones que se dedican o que están obligadas constitucionalmente a regular, que son la propia Conducet o el Banco de México, la COFESE, no han hecho su trabajo. Y de verdad han sido, aunque sea duro la expresión, pero las instituciones bancarias con sus prácticas al cobrar y al inventar comisiones y altos intereses, sí están muy cercanos a la usura. Incluso te diría yo que en gran parte del mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, los propios bancos se están autorregulando, autolimitando vía competencia frente a los usuarios. Aquí no. Aquí no, no hay nada de eso, estamos totalmente a la deriva de la regulación y me parece que es la hora ya de hacerlo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo legislativo, creo que es una exigencia ciudadana, y el hecho de que estén viniendo ya las instituciones, sus representantes, ayuda. Bueno, ayer fue un buen ejercicio, pero vamos a seguirle, no vamos a detenerlos. Muy claro, muy claro, pues muchas, sí, vamos, decías. Me decía también, Ciro, que no es una iniciativa nueva, ¿eh? Sí, lo explicaste, lo explicaste. Yo te lo dije a día, la primera vez, en el 2007 la interpuse, a más que en el 2007 éramos cuatro o cinco senadores. Por lo pronto, ahora ya son más. Por lo pronto, continuarán en los próximos días, noviembre, parte de diciembre, estas reuniones, sesiones de comisiones con representantes de las instituciones financieras, y pues no se va a legislar en este periodo. Entonces, el tema, los posibles cambios o cancelaciones, o lo que venga de comisiones bancarias, no se darán cuando menos antes de febrero. De aquí a diciembre no, porque la carga legislativa... Y el siguiente periodo empieza en febrero, entonces, pues será hasta febrero. Te agradecemos mucho, Ricardo, muchas gracias de nueva cuenta por la información. Al contrario, os quiero un saludo a todos. Gracias, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena.